Cuando me siento desamparado y ofrimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás Y de brotos saco la mano sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que tus oraciones tú ya lo oyes Cuando tireo mi ojo para esa pared Y de brotos saco la mano sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Ay Señor Y ese es Y ese es Cuando me siento desamparado Y oprimido Cuando miro y pienso de mi lado Tú estás Y de pronto se te la mata Sobre mi hombro Y el mirar mi rostro hacia Que me toca Que miro No me va nadie Y me pregunto ¿Quién será? Cuando pienso que mis oraciones Tú ya no oyes Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Y a ver con la juventud Con la mano arriba Y con la mano arriba 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 Eso Y con la mano arriba Dos, seis, 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 seis Yo siento gozo, oh mi buen señor Porque te tengo a ti en mi corazón Yo siento gozo, oh mi buen señor Porque te tengo a ti en mi corazón Yo siento que alguien me toca Que me abraza y me consuela Yo tengo gozo, oh mi buen señor Porque te tengo a ti en mi corazón Yo siento gozo, oh mi buen señor Porque te tengo a ti en mi corazón Señor Jesús, nunca me digas No me abandonas, que es sin ti me muero ¡Claro! Quema, quema, el modo de regreso ¿Pero con qué? Obvisión santa, tópica ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y a ver todos los hermanos en esta noche Toda la juventud Y nuevamente Con todo su corazón ¡Venga el servito de jubilón! Así que muchas gracias Que Dios bendiga a la familia Y que Dios bendiga a todos ustedes Dejamos ya el espacio acá con nuestro hermano Bendiciones Oye, pónganse de pie Vamos a cantar La friso De comisión santa El poder tropical Pero de qué La misión santa A ver, mis hermanos A ver, mis hermanos Y en esta noche muy especial Los de este lado A ver ¿Y quién vive? Eso A ver, los de este lado Y a su nombre Gloria Y todos juntos Y a su pueblo Gloria Eso Muy bien, mis hermanos Quiero que todos nos acompañen Con la mano hacia arriba De lado a lado Vamos a cantar esa alabanza Diciendo Que alegren los católicos Que alegren los católicos Cándalo Que alegren los católicos Que alaban al Señor Dice Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor A ver, a ver, a ver En esta noche Vamos a hacer algo Solo los hermanos Solo los hermanos en esa noche muy especial Vamos a cantarle al Rey Y luego pasamos con las hermanos Ahí dice que mi hermano Mauricio A ver quién gana, dice por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer la dinámica en esa noche A ver, solo los hermanos Solo los hermanos para el Rey, dice Que alegren los hermanos, que alegren los hermanos La mano arriba Y vamos cantando Que alaban al Señor Que alegren los hermanos, que alegren los hermanos Que alegren los hermanos, que alaban al Señor Bueno, bueno Ahora le toca a las hermanas de mi hermano Mauricio A ver, ¿cómo están? Pues ánimos, ganas de cantarle al Señor A este frío le decimos fuera Fuera, eso Las hermanas, hay muchas hermanas Hoy en esta noche Y vamos a escuchar esas voces Vamos Que alegren los hermanos, que alegren las hermanas, que alegren las hermanas, que alaban al Señor Que alegren las hermanas, que alegren las hermanas, que alaban al Señor A ver, a ver, a ver Que alegren las hermanas, que alegren las hermanas, que alegren las hermanas, que alegren los católicos, que alaban al Señor Que alegren las hermanas, 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 que alegren las Esa es la lluvia, para gozar Ay señor, y seguimos adorándole al rey en esa noche Ay señor, y seguimos adorándole al rey en esa noche Bienvenido sea a todos los hermanos, en la iglesia saca la obereza Bienvenido sea a todos los hermanos, en la iglesia saca la obereza Trae alabanzas, trae testimonio, para honra y gloria de mi salvador Trae alabanzas, trae testimonio, para honra y gloria de mi salvador Ay señor, señor Y alabamos, le adoramos De tu corazón Música A ver, a ver Y todos los hermanos Vamos a cantar a Cristo Jesús en esa noche nuevamente Gloria a Dios Pero bueno, vamos a hacer una dinámica con todos ustedes A ver Y todos los hermanos, con la mano arriba Abajo Para un lado Y para el otro Eso A ver, a ver, a ver Nuevamente, nuevamente Y con la mano arriba Arriba Abajo Abajo Para un lado Y para el otro Eso A ver Solo ellos lo están haciendo Vamos a ver Aquí los hermanos De este lado Vemos bastante juventud Aunque, bueno No tengo bastante altura como para ver aquí a la juventud Pero bueno, lo importante es que se están gozando A ver Los hermanos de ahí atrás Con la mano hacia arriba Arriba Abajo Para un lado Y para el otro A ver ¿Qué pasó mis hermanos? Yo creo que Por ahí Falta un cafecito Mi hermano Mauricio Ahí nos traen al rato Claro que sí Muy bien, a ver Vamos a cantar Una alabanza muy especial Mi hermano Con todo el corazón Espero que lo canten conmigo Y se gocen la presencia del Señor Vamos a decirlo así Vamos diciendo Pero que felicidad Díselo al Señor El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Escúchalo Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Una vez más cantando Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Vamos diciendo juntos Sí, sí, el poder de Dios 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 Sí, sí, el poder de Dios, sí sirvo del poder de Dios Vamos Eso, mi hermano Gonzalo Tópica Claro que si los aplausos fuertes, poderosos, poderosos Si no vamos a seguir unirichando El nombre del señor con alabanza Vamos con sus palmas, con sus palmas Cerca de ti señor, yo quiero estar Tu grande y tierno amor, quiero estar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en aflicción Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en aflicción Y esto es el sentimiento ideal Hazme tu rostro ver en aflicción Vivo y soy, no tengo Oh, eso Soy ley Y desde la boca cosa del celular Llega Tiempo del tropical Quiero de quien De misión salta Y a tu sale Los aplausos al Rey de Reyes